Arcadio Méndez Hurtado, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, denunció que las 95 unidades que aún mantienen retenidas los jóvenes normalistas en Turicato, la mayoría han sido maltratadas y están golpeadas, esto debido a que los jóvenes han hecho uso de ellas en estado de ebriedad. Ante ello, lamentó que las autoridades no les den noticias de cuándo podrían recuperar sus unidades, que tienen más de 100 días en posesión de los jóvenes. Y es que manifestó que los choferes de las unidades están desesperados, sin embargo, no pueden dejar las unidades solas, precisamente por el maltrato que les han dado a la mayoría de ellas. Por lo que Méndez Hurtado confió en que durante el próximo informe de gobierno de Silvano Aureoles puedan tener alguna respuesta por parte del Estado, y aunque celebró que ya no ha habido retención de unidades, sin embargo, lamentó que el gobierno del Estado no haya podido lograr recuperarlas. Para Respuesta, Lilia Martínez.